¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver un más ritmo de gato, de gato, de gato! ¡Ajuntos! ¡Gato! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Y nos vemos! Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy Marcelo Farías. Estamos junto a mi amigo Omar Villalba, acá en el Monte Atamisqueño. Y bueno, les quiero agradecer y saludar a todos ustedes. Y al amigo Bebo Toledo, Walter Toledo, profesor acá de Los Sauces. Y a Daniela Guzmán, que ella también es de acá cerquita, de Ventura Pampa. Espero que les guste el video. Y vamos a cerrar con un tema más, con la telecita. Muchísimas gracias. ¡Chacarera! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Adiós! Gracias por ver el video.